La Comunidad LGBT Activistas de España, Holanda, Brasil, México, Argentina y Colombia, cuyas camisetas de fútbol forman los colores del arco iris, dijeron que publicaron las imágenes de la manifestación después de salir de Rusia para garantizar su seguridad. Rusia, que organiza la Justa Mundialista de Fútbol, prohíbe «la promoción de la homosexualidad ante los menores de edad», una legislación que se ha utilizado para impedir las marchas del orgullo gay y detener a activistas. 6 activistas crearon la bandera del arco iris para protestar contra las prohibiciones de la comunidad LGBT en Rusia. Foto, Twitter, The Hidden Flag La policía no respondió de inmediato una solicitud para comentar la protesta, pero los activistas dijeron que no tuvieron inconvenientes con las autoridades. El grupo viajó especialmente a la capital rusa y sus integrantes posaron juntos en la Plaza Roja, el metro de Moscú y fuera de la Catedral de Cristo Salvador. Algunas de las fotografías los muestran cerca de oficiales de policía. Eloy Pierozan Jr., un brasileño de 32 años que vive en Ámsterdam y vistió la camisa del delantero Neamar, dijo que el objetivo de la acción era «difundir un mensaje de amor y tolerancia en todo el mundo y no solo en Rusia». Las imágenes se tomaron del 28 al 30 de junio y la manifestación fue organizada por La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transsexuales y Bisexuales, El Mayor Grupo LGTB de España, Dijuel Activista, Estábamos Seguros en Casa cuando divulgamos el proyecto, agregó, la campaña. PIC.twitter.com.f18z4c2sf7 Marcha lgbtcdmx Arroba marcha lgbtcdmx 7 de julio de 2018 Vitaly Milonov, un legislador que fue coautor de la ley contra la promoción de la homosexualidad ante los menores, dijo que no le molestaba La manifestación porque no había atraído mucha atención y porque a su juicio, a nadie le importa, la gente viene aquí para ver la copa del mundo, no para mostrarse sin ropa interior. Pero si estas personas quieren caminar con las camisetas de sus colores, bueno, déjenlas caminar, dijo Milonov. En el primer día del mundial, la policía detuvo brevemente un activista británico por los derechos de las personas gays cerca del Kremlin. Asterisco con información de Ruters Podría interesarte, personas trans y tatuajes, como entender el orgullo de las cicatrices Más de un millón asistirán a la marcha del orgullo lgbt en cdmx cumplen en Rusia, pero... No en el ángel Aficionados hacen grito homofóbico Gustavo Pineda Periodista muy guerrerense Michoacán me adoptó en el 2008 Pasé por las llamas del Estado de México y llegué al paraíso de la cdmx ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!